La región de San Martín 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 cuidando y esforzándose para tener un mejor resultado con eso estamos satisfechos por eso yo agradezco el entusiasmo compartido entre el alumnado y el profesorado los docentes que están totalmente comprometidos por seguir trabajando y lo que nos da a nosotros la fuerza para seguir trabajando hoy hemos recogido la región bucayana, hemos recogido su capital para tener un encuentro con actualidades de Colombia que viene con su presidente de la república y aquí vamos a ver la visión compartida y desarrollo donde tenga la seguridad será la prioridad de la educación así que gracias por permitirme estar con ustedes y compartir la felicidad de tener una nueva infraestructura que beneficiará a los 400 alumnos de inicial y primaria que usan este proyecto así que felicitaciones y muchas gracias Gobierno del Perú El Perú primero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!